conversando con los y las candidatos a la presidencia y vicepresidencia del gobierno estudiantil en el día de hoy estaremos conversando con los candidatos al gobierno estudiantil del colegio san jose barranquilla quienes nos darán respuestas algunas de las preguntas que han sido seleccionadas por los estudiantes para poder tener más claras las ideas y las propuestas que los candidatos tienen hacia la comunidad pregunta número 1 desde el cargo de presidencia o vicepresidencia cómo pondrían en práctica los valores ignacianos para con los estudiantes y para ustedes cuáles son esos valores bueno desde la mina de octavo grado nosotros implementaríamos los valores ignacianos con nuestra propuesta de aumentar la cantidad de charlas y experiencias espirituales por el fin de fortalecer los valores de el respeto de la solidaridad de la honestidad el amor que tenemos con el otro aumentar los valores ignacianos o ayudar a los estudiantes es usar nuestra propuesta que es nuestro viernes de paz la idea sería que en estos espacios poder ayudar a los estudiantes a convivir de una forma diferente poder hacer actividades que nos unan más y así como ya hemos mencionado nuestra idea es siempre el estudiante es poder encontrarse a sí mismo y sacar esa mejor versión que tiene y esto es para poder resaltar esos valores que el colegio siempre nos ha enseñado que son la humildad la empatía y el respeto por las demás personas entonces en estos espacios por medio de las diferentes actividades podremos conocer a las personas de los diferentes grados y así convivir más el uno al otro a lo largo de nuestra formación escolar hemos recogido ciertos valores y capacidades que estamos completamente seguros que podamos poner al servicio de la comunidad y consideramos que entre los valores más importantes que estamos impulsando con nuestras campañas es son la integralidad la honestidad la conciencia del compromiso en los estudiantes que puedan estos desarrollarse completamente como seres humanos integrales y que completos para poder salir al mundo y hacer su mejor parte pregunta número 2 si llegaras a ser la ganadora o el ganador cómo apoyarías a los y las estudiantes con la problemática de ciberbullying que se presenta en algunas ocasiones bueno nuestra idea es que si la vida de décimo grado pueda llegar a ganar una de nuestras propuestas que queremos implementar es poder ayudar a los estudiantes para que puedan conocerse más en su forma emocional queremos ayudar con todos los temas como la depresión y algunas enfermedades de alimenticias todos esos problemas que pasamos los jóvenes día a día y como lo es el bullying el acoso este tipo de problemáticas en estos espacios que los utilizaríamos en las asesorías o en el tiempo que el colegio estipule queremos ayudar para que la persona se sienta cómoda con sí mismo se ayude a conocer más y pueda hacer esa mejor versión cada día con la ayuda de los psicólogos de cada ciclo del colegio a trabajar la problemática de ciberbullying nos parece importante que los estudiantes estén informados sobre cómo manejar las redes los dispositivos informáticos y para atacar el problema de raíz tenemos entre nuestras propuestas como el fuerte concepto de unir a la comunidad desde lo que son ciclos grados cursos para que haya un sentido de unidad y que realmente baje el pero la problemática de ciberbullying y pues también trabajar personalmente con el personero que quede elegido y nos parecería importante que haya cierta unidad entre el consejo estudiantil para que como consejo podamos ser cercanos a los estudiantes y ayudarlos bueno si la mina de octavo ganaría como podríamos contraer esto del sabio público básicamente lo hiciéramos con todos los acompañantes de cada uno de los ciclos y nosotros personalmente tanto diferentes charlas de el por qué no deberíamos dar no se debía estar presentando este tipo de acoso o matoneo en la institución también hablar sobre sus consecuencias y todo lo que tiene que hablar sobre esto también daríamos diferentes espacios en donde las comunidades todo como un colegio se podrían reunir para poder romper con esas diferencias que nos tienen a cada uno para la tercera pregunta los y las estudiantes quieren saber cómo usarías la tecnología para adaptar e innovar el ambiente escolar del colegio san jose usaríamos la tecnología aprovechando los recursos que tiene el colegio y otros extra para hacer mucho más integral la educación de los estudiantes esto lo veríamos como ya dijimos en nuestra propuesta anterior de los recursos digitales académicos y culturales haciendo espacios para integrar a nuestro colegio parte de la comunidad con otros haciéndonos más cercanos además por qué no dar suscripciones para periódicos como el new york times dar cursos de cursera feature land las posibilidades son limitadas y nosotros estamos comprometidos a aprovechar todo nuestro tiempo para buscar que cada estudiante de una experiencia mucho más completa y además la biblioteca digital será muy buen medio para tener fuentes más directas claves y por qué no también concisas con todos los implementos tecnológicos y todas las cosas tecnológicas que se tienen en el colegio se pueden implementar diferentes cosas por ejemplo la añadición de libros al aula virtual para poder leer acá en nuestras casas distintos libros distintos libros y tener más recursos de lectura también con ya hablando presencial con los computadores en el colegio se podría decir se podrían poner programas más educativos que ayude más a la educación que no sea como como aprender a usar el word sino que sea como como tipo programas matemáticos o cosas así que nos ayuden a todos de forma virtual podríamos implementar nuestra propuesta que sería la del timbre en clases virtuales y presenciales cómo hacer esto bueno esto generaría mejor bienestar en los estudiantes y con los profesores ya que ninguno podría llegar tarde a clases y eso mejoraría tanto a los profesores como al estudiante segundo ya en clases presenciales podemos implementar nuestra propuesta que sería la del emprendimiento juvenil en donde los estudiantes pueden dar charlas virtuales y así dar a conocer a los otros y a más personas sobre sus empresas microempresas lo que quieran construir y mejorar su conocimiento sobre eso gracias también le preguntamos a los candidatos y a las candidatas cómo podrían resumir ellos sus propuestas en un solo minuto y esto fue lo que cada uno de ellos escogió para compartirnos hola soy daniel espinoza candidato a presidencia y mi compañero santiago camargo candidato a vicepresidencia vamos a presentar nuestras propuestas en una propuesta son los días artideportivos estos son tres días en los que vamos a practicar actividades deportivas y artísticas se va a practicar el deporte y sobre las sobre el arte del dibujo la pintura el dibujo la música la danza y la música la segunda propuesta que tenemos es un chat de sugerencia y resolución de problemas en este chat puedes sugerir para sugerir cosas para la plataforma para mejorarla o contarnos los problemas que tienen con la plataforma para ayudarnos a solucionarlo desde la tercera propuesta que tenemos que son los clubes de aficionados a la materia son clubes que se han hecho para para los que les gusta una materia específica si les gusta matemáticas va a haber un club para matemáticas en el que pueden dar esa materia esos clubes serán en la tarde como si fueran extracurriculares muchas gracias bueno la vida decimos la primera propuesta sería viernes de paz esta propuesta consiste en un día del mes en donde en las horas formativas se puedan hacer diferentes actividades recreativas en donde se salga más del tema del tema de lo académico y ahí se puede aprender a convivir más en paz con los estudiantes por ejemplo karaoke murales y juegos entre otros nuestra segunda propuesta vamos enfocada en la virtualidad y en lo presencial en donde podemos poner un timbre para indicar que las clases han acabado y así cada profesor tenga su tiempo de las clases y la tercera propuesta es de emprendimiento juvenil en donde podemos hacer ferias y concursos que puedan ayudar a los estudiantes que quieren aprender a tener más conocimientos sobre éstos y ayudarlos en eso nuestra primera propuesta es la creación de clubes para los estudiantes hechos por los estudiantes esto permitirá que ellos puedan desarrollar sus propios proyectos personales y sus iniciativas que pueden ser un club de videojuegos de películas de libros esto se daría en el espacio de asesorías nuestra otra propuesta son actividades de integración que promuevan la unidad de la familia sanjosé que pueden ser noche de películas foros eventos las posibilidades son muchas lo ideal es hacer un espacio de asesorías toma de contacto hora formativa nuestra tercera propuesta se basa en recursos culturales académicos y digitales teniendo en cuenta la pandemia hay que aprovechar todos los recursos que nos ofrecen para poder darse los estudiantes que pueden ser periódicos digitales como el new york times cursos de cursera future land la idea es que aprovechando todo lo que existe los estudiantes tengan acceso especialmente porque no una biblioteca digital que permite a los estudiantes buscar la información de forma rápida gracias les deseamos éxitos a todas las minas que se están postulando y queremos preguntarte a ti que estás viendo este vídeo a quién vas a elegir